El Super Store Es Boneyard 2 a Boneyard 3 a Boneyard Un equipo completo a Boneyard Me voy a por el carroñero Si, me voy a por el carroñero porque ahí se están matando mucha gente Pero mucha gente es mucha gente Vaya, en la boca Pues mira, eso es suerte Buah, un poco lejos Me ha salido De verdad Déjame tranquilo, de verdad Para, para Me intento saltar, siendo que nunca El salto lo voy a conseguir Pero bueno Apere pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi La tienes detrás tuya, la caja, eh Avance 1, 2, 3 y... Ponemos... Y vamos con el compañero. Hay alguien con un Eli. Dios, tengo el bazooka, tengo el bazooka. Pues está ahí al lado del Eli. Mierda, he fallado. ¿Por qué poco? Le llevas a apuntar un poquito más para arriba. Y es que encima lo veo de pleno. Para la derecha. Nice, bro. Nice shoot, bro. Lo que faltaba era el racimo. No. Ahí hay alguien. Voy con vosotros. Sí que llego. He dejado placas aquí. Ahí en la habitación hay placas. No, 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 no. Pues habría que tirarlo. Vale Vamos para la caja, ¿no? Tenemos uno aquí, ¿eh? ¡A tu casa! Ya no hay nadie Me han disparado Está ahí ¿Cuándo te queda por salir? ¿Cuándo te queda por salir? Sí, pero se la han cargado Al menos se la han cargado Y vosotros salís ahí, ¿no? Eso es lo importante Te ha desconectado la partida Que estaba marcando Justo cuando... Tío, cuánta pasta, tú No, sí, sí ¿Cuánta pasta ha dejado? Sí, no, sí Le habrá tirado o algo Te vas tú ahí Cuidado con él, Eli Voy yo a intentar Ir a por la caja, ¿eh? Me he quedado con las ganas antes Ahí está, Eli Por aquí, dando por culo Ahí Vamos a intentar Ir a por el... No, por el banco O qué Llevo un globo Soy yo ¿Te llevo? Soy yo Y pues eso Que vamos a por el... A por el este, ¿no? Están aquí al lado, ¿eh? Los escucho Los escucho tirar caja Son dos Muy bien, muy bien Muy bien Nos... Nos vamos a por el... A por el globo, ¿no? O sea, a por el este O por el cerdo Tienes el globo Para deshacerme un poco Sí, bueno ¿Dónde te lo tiro? Hostia, es que el cerdo Que está cerca Toma, te lo tiro a ti ¿Este cerdo? Te lo tiro aquí No, 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 no Por detrás Viene uno, ¿eh? Viene uno ¿Por dónde? Por aquí Por la puerta Me ha salido Me salieron en mi mapa Son dos Están cayendo, ¿eh? Y espérate Que ahora viene el Eli Mierda Mierda No me he dado cuenta Que el compañero Ha tirado un globo Y se ha ido Y le faltaba pasta Yo tengo globo, ¿eh? No nos podemos quedar aquí Sin lotear Ni hacer nada Ya, ya Vamos Vamos al cerdo Ya, vamos para allá El problema es que ahora el Eli Nos troquerá Nosotros seguro Vale, vale, vale Vale, vale No lo hace No lo hace No lo hace Eso es bueno Así que lo hace Eso es bueno No lo hace A mi puto compañero En paz Venga, un par de tiros y nos lo cargamos Vale, bien He tirado uno ahí Vale, yo he tirado el Eli Hay la caja al lado Voy a por él, eh Y a por la caja ¿Solo? No, no hay nadie Se ha matado Tenemos el coche al lado El coche y nos piramos, eh No, 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 no Está muerto Sí, está muerto, está muerto ¿Qué onda os vientos? Toma, 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 toma Que tengo... Toma Yo tengo globo Todo para ti, eh Que aún así Es eso que nos llevamos Vale Ya no hay que preocuparse Ya no hay que preocuparse Vamos a seguir aquí, ¿no? No, ya que estamos aquí Vamos a tirar hacia esta opción Y eso Vamos a por la caja La otra caja verde ¿Esta marca? Es de 300 metros, pero... ¿Y si tiramos este el cospero? Está bien Deja de trackearnos Uchi Ha batido Tengo que decir que no llevo globo Ni nada, eh No me importa Por ahora Venga, va Go, 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 go Quedan dos minutos Se puede, eh Hijo de fruta ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido que te reviento? Ven aquí Porque en el fuego, amigo Que si no Vamos a aquella, ¿no? Al menos intentarlo Lo bueno sería Pillar algún globo Ahí, ahí Ese ha sido bueno Dejar todo lo que podamos Que sea nuestro Para siempre, ya E ir full hacia allí Robarles la caja En las narices Y ganar la partida Yo creo que en un minuto Podemos llegar Y... Y conseguirlo El compañero Me ha... Me ha parado Hay gente campeando Con francos Me arriesgo Porque no tengo pasta Ok Ah, go Está la gente campeando Go ¿Me han disparado? No Aunque ahora lo intentan Aguantamos 30 segundos Aguantamos 30 segundos Aguantamos 30 segundos Venga, que hemos ganado Go, 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 go Mira, que me quita la caja Y todo El geloide este Bueno Bueno Eh, cual ratilla Envía reconocimiento Jefe Channel, a ver ¿A quién disparas tú, eh? ¿A quién disparas? ¿A quién disparas? Vamos, loco Vamos 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 Parecía imposible Eso sí Parecía imposible Pero ha estado muy Muy guapa, eh Nice ¡Suscríbete al canal!